... Quería preguntarle cómo vivieron los días post-Atlético-Tocumán y qué partido imagina, qué desarrollo de juego imagina contra Boca en la Bombonera. Bueno, no, los días post... Nada, normal. Entrenamos después como nos gusta a nosotros, después dimos un día de descanso y después ya empezamos a preparar, a recuperar también, porque bueno, fue también la cantidad de partidos, también ahora está costando un poco más, que lleva un día más que antes y ya preparando el partido, el próximo partido. ¿Qué me espero? Bueno, como un equipo con mucha calidad, un equipo que está en crecimiento, un equipo que se lo ve que de a poco está funcionando bien, así que bueno, va a ser un partido lindo para jugarlo. Bien, acá para Presidente Deportivo Alejo Grau, consultarte lo de la baja de Bruno Pitón, que fue intervenido quirúrgicamente y sabiendo también que se vienen ahora partidos importantes, Boca, Talleres y Copa Sudamericana. Bueno, sí, bueno, ¿qué te voy a decir? No tiene explicación. No están pasando, yo creo que para mí es la primera vez de tener estas lesiones que son de choque, que son de... que no lo... que no son normales, ya no están pasando. Así que nada, ahora estar con Bruno, la verdad que salió todo bien y nada, y unirnos todavía más que nunca y... y nada, esperando que no pasen más estas cosas. Pero bueno, ya este año está siendo duro con todo el traumatismo y todas estas cosas. Bueno, Gabriel Hernán Cabrera para Juego de Pasiones, para el 28, te quería preguntar por cómo vienen, vos decías, una buena semana de recuperación, ¿no? El tema Ferreira, cómo está Sordo, cómo está también Iván Gómez, ¿lo vas a poder tener para Boca? Sí, los que nombraste esta semana entrenaron ya normal. Iván, Iván y Cristian, bueno, Cristian no se ha perdido nada, sino que era también un golpe en el tobillo y ahora está mucho mejor. Y Iván y, bueno, y los dos que... más Ramiro, que es un tema de... tiene que tener continuidad en entrenamiento, porque bueno, sabemos que eso también te queda un poquito de miedo también, ¿no? Pero al choque, pero bueno, ya entrenó normal, ya chocó y nada, y tenerlos... ya los tengo disponibles para el próximo partido, sí, claro. ¿Qué tal, Gabriel? Bueno, volviendo al tema de Bruno Pitoni y la lesión, si considerás, tras la baja, que es necesario traer un refuerzo en ese puesto o creés que con lo que ya tenés lo podés suplir tranquilamente? No, 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 los tengo a Luciano y los tengo a Leonel, a Vangioni, así que no, que a mi entender no hay que reforzar. Gabriel, acá, Ramiro Fósito, para el ET3, buen día. Teniendo en cuenta que se te vienen varios partidos pegados, ahora con Boca, después Talleres, después los octavos de final de Copa Sudamericana, ¿si te preocupa jugar tantos partidos seguidos, teniendo en cuenta las bajas, las lesiones que está teniendo el equipo? Ni me lo pongo a pensar porque tengo que jugarlo. Y cuando hay algo que no te lleva a nada, no pienso. Lo que sí trato es de hacer lo mejor posible, lo que tratamos de trabajar para que podamos sacar partido a partido. Pero es algo que no, aunque me preocupo, no me dejo preocupar, ya está. Entonces pienso en lo otro, en lo que podemos hacer nosotros. Gabriel, siguiendo con el informe hospitalario, Campañero y Panchito González, porque son dos jugadores, por ejemplo, Campañero, que podría tener también una posibilidad de allí donde seleccionó Bruno. ¿Cómo están? ¿Para qué momento los pensás, o te dicen los médicos que pueden llegar a estar, para este segundo semestre que parte? Están muy bien. A los dos hay que pararlos porque están... Pero bueno, hay un tiempo que los médicos me dicen que hay que respetar. Yo también creo que hay que llevarlo a lo más lejos posible a nivel de tiempo. ¿Por qué? Porque son jóvenes. Y aunque yo los necesite, no me interesa. Primero está la carrera de ellos. Como se lo dije a ellos dos, a mí me da igual perder el cargo por resultado, pero ellos tienen una carrera todavía y son jóvenes y me gustaría tenerlo, pero es tiempo y hoy se está hablando de esta lesión entre los siete meses. Así que bueno, pero la verdad que gracias a Dios está ahora, ya se metieron en algunas entradas en calor para tenerlo, porque por lo menos a Pancho hay que pararlo, para pararlo. Y esa personalidad que tiene yo también creo que le está ayudando. Pero están bien los dos. Gabriel, ¿qué tal? Gabriel, ¿qué tal? Julián Maragliano para Radio C. Se confirmó esta semana que Corinthians será el rival de Copa Sudamericana. Quería preguntarte, ¿qué opinás de este equipo? Y también sabiendo la situación complicada que tienen ellos en el torneo, que hacen que son incógnitas, ¿qué equipo van a parar? ¿Cómo se hace para estudiar un equipo en estas condiciones en la previa del partido y la serie? Primero no tengo ni idea, no te puedo dar información del equipo porque no vi ni un segundo. Y al contrario, ni vi ni los partidos que jugaron ahora ellos. ¿Qué se hace? Lo que te hace es trabajar más horas. ¿Por qué? Porque tenés que ver más formaciones, más posiciones, más sistemas. Lo que te lleva es tener, si veías seis partidos, ahora vamos a tener que ver ocho, nueve, diez, más informes. Entonces, cambia solamente las horas. En vez de irte a casa a las siete, nos vamos a tener que ir a las nueve de la noche. Eso es lo que cambia. Gabriel, ¿cómo le va? Buenas tardes, Iván Carranza para Ñuble Mundial. Me hizo un poco de ruido en la última conferencia que usted declaró que, si por algún motivo le estaba haciendo daño al club, podría dar un paso al costado. Yo le quería preguntar, ¿a qué se refiere con esto? Porque en lo futbolístico, sinceramente, Ñuble juega muy bien al fútbol y sería un daño que le haría si usted deja al club. Bueno, muchas gracias. Ojalá que lo sigas pensando cuando pierda, ¿no? Eso es bueno y te agradezco. Lo que dije, en ese momento lo sentía y no tengo más nada para decir. Lo único que después queda es el actuar. Ya lo dije y el actuar es, si lo tengo que hacer lo haré y si veo que no, no lo haré. Pero no tengo más nada para decir. Ahora, hoy, no tengo más nada. Igual también, después de los partidos, yo lo vivo mucho y uno está con... ¿Una expresión al caliente de otra cosa? No, 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 fue sentido. Se olvidaste. Caliente, pero también sentido. Gabriel, ¿cómo estás? Francisco, para Charla Técnica. Consultarte, consultarte de cara al partido ante Boca el lunes, ¿cómo está el equipo? Y si crees, respecto al mercado de pases, ¿qué puesto debería reforzarse puntualmente? Bueno, el equipo está bien. Todo, todo, creo que también es jugar en un campo así, contra un equipo también grande. Eso también, yo creo que moviliza y es muy lindo. Así que el equipo ya está con ganas de vuelta de competir. Y bueno, los refuerzos, sí, ya los dije una vez, ya están los puestos claros. No está fácil como nunca, y más cuando a los equipos donde tenés que ir a buscar con muchas alternativas, préstamos que quieran venir, que lo económico también hay que... Está muy claro y es muy claro. Todavía no se terminó el campeonato. No es fácil. Pero bueno, vamos a intentar, se está trabajando para poder traer jugadores que nos ayuden. Y bueno, ojalá que lo podamos hacer y si no, a tirar con lo que tenemos. Gabriel, ¿qué tal? Buenas tardes. Rodolfo Parodi, de El Diario La Capital. Recién mencionabas que va a ser un partido lindo. ¿Por qué lo definís así? ¿Por la característica de Boca y también de Júbel? Por todo, por todo. Porque también es muy lindo todo lo que es el escenario también. Es un equipo grande. Y es lindo también que nosotros podamos demostrar lo que hacemos. Sabiendo con qué es el rival que vamos a enfrentar, pero es muy lindo también a ese rival mostrarle lo que nosotros hacemos. Y eso es lo que yo le propongo a estos chicos. Después el resultado se verá, se analizará después o veremos. Pero yo tengo ganas de competir, tengo ganas de que nosotros sigamos en esa misma línea que vamos. Es verdad que va a ser difícil. Pero bueno, vamos a prepararnos y vamos a dar todo. Gabriel, relacionado con lo que usted está diciendo, ¿se potencian más sus dirigidos por el escenario, el rival, un grande? Digo esto porque contra River perdieron la última jugada, quizás no lo merecían. Contra San Lorenzo jugaron uno de los mejores partidos y ganaron. Y ganaron los dos en Avellaneda contra los equipos grandes. Digo, ¿se potencia más el rendimiento de sus jugadores? No, yo no creo. Sí que puede llegar a sentir algo el propio jugador, algo, estar jugando contra los equipos grandes, que eso es normal. Pero no sé, no creo que se potencia. Sí que se puede ver muchas cosas, el aspecto técnico, la personalidad. Esas cosas se ven después, ¿no? Porque vos tenés también un rival que tiene una característica individual también importante. Y el jugador lo que quiere es pelear contra eso. Y está muy bueno. Hasta los entrenadores también jugamos nuestro partido, ¿no? Así que yo no sé si potencia, pero es bonito, es lindo, es lindo jugar con estas clases de partidos. Gringo, te saco un poquito del partido frente a boca. Ayer convirtió su primer gol Messi con la camiseta de Intercity de tiro libre. ¿Con qué liga se va a encontrar? Porque mucho se habla, viste, de la liga de Estados Unidos, que como que es inferior o no es tan competitiva. ¿Con qué liga se va a encontrar, Leo? Todo lo contrario, muy competitiva. Es una liga muy linda, muy linda. Yo siempre digo que para mí fue una de las experiencias más lindas que me tocó vivir y de la que aprendí muchísimo. Y para nada se van a encontrar las cosas fáciles. ¿Por qué? Porque todos los equipos juegan, todos los equipos tratan de imponerse de local o de visitante. Pero el que piensa que es una liga inferior, no está equivocado. Para mí es una muy linda liga. Gabriel, sabemos que sos un técnico de analizar y de ir partido a partido. Pero bueno, con una semana tan movida como esta que se viene, sos de proyectar tu equipo, ¿no? No estoy hablando de los rivales. ¿Sos de proyectar estos tres partidos que se vienen? No, no soy de proyectar el partido. Estoy ahora, a nivel de análisis, es esto. ¿Es tu equipo? Sí, no, no. Es Boca. Sí que uno cuando se va a descansar un poquito está pensando en lo que se viene. Pero a nivel análisis no, no me da. No tengo la capacidad de analizar dos partidos seguidos, te digo la verdad. Y no me da el tiempo, no me da la cabeza. Y ahora estamos puestos en esto. Después veremos lo de Talleres y después veremos lo que viene de la Copa. Así que, no, no. Pienso solamente en este partido como poder hacer lo mejor que podamos. En el partido ante Atlético Tucumán, vos en la conferencia posterior dijiste que le pediste, sobre todo en el primer tiempo, paciencia a los jugadores. Que era que creías que le habías faltado, después lo consiguieron en el segundo tiempo. ¿Crees que en este partido ante Boca les vas a pedir lo mismo o hace más falta quizá otra cosa por cómo se va a dar el partido? No, creo que esa palabra contra Boca no va a haber. No creo, porque es muy difícil someter a estas clases de rivales en campo propio el segundo tiempo. Por eso yo la paciencia de que nosotros jugamos mucho tiempo en campo rival, el anterior. Entonces, al tener tanta gente por detrás de la pelota, lo que hay que hacer es tratar de posicionarse lo mejor posible, tratar de tener esa paciencia, de tratar de no apurarse para querer ir por cualquier vía a tener una ocasión de gol. Y este partido yo creo que no, este partido se va a requerir de otra cosa, se va a requerir de correr muchísimo, de estar... Yo siempre digo que estas clases de partido, y a mí me tocó también del otro lado, de las dos maneras, una de las cosas claves es que jugar completamente con el equipo, el equipo tiene que estar, todos los futbolistas, si uno baja un poquito, eso se nota ahí. Y podés estar en partidos o podés tener esa posibilidad de que todas las cosas que uno planea te salgan bien. Gabriel, en las últimas horas se habló de una posible llegada de Mauro Icardi, ¿sabe algo usted al respecto? Ni idea, la verdad no tengo ni idea. Gabriel, el otro día, lo voy a leer, el monito Vargas, bueno, habló de usted, dijo... ¿Bien o mal? No, dijo, en el fútbol español lo único que quieren es que el jugador no tenga errores, quieren un fútbol sin errores, y que se haga tan pasivo, tan estructurado, tan conservador, que termina siendo aburrido, dijo Vargas. No quieren la impronta ni la intuición del jugador, te lo apagan. El técnico quiere ser un protagonista e idear una forma de jugar que en algunos casos no veo que sepan plasmarla en un entrenamiento o en un partido. Y ahí dijo Vargas, quizás aprendí demasiado de EINSE. El mayor legado que usted le deja a sus ex dirigidos es la enseñanza, y se habla habitualmente con ex jugadores que dirige. Hacemos lo que podemos, con algo muy sentido. De verdad que me han tocado proyectos que hay que dar un poco, o bastante, el corazón, porque son chicos jóvenes, pero... Y después ya cuando te tocan ya casi más el 80% de tu corazón te tenés que ir, porque ya cuando te molestas en toma de decisiones, el entrenador se tiene que ir, ¿no? Y me ha pasado. Y no sé, yo o nosotros, yo también, esto no es Gabriel EINSE, sino acá yo tengo un grupo de trabajo. Y el grupo de trabajo capaz que es más importante que Gabriel EINSE. Y lo que tratamos de darle todo lo que podemos, todo, en lo que es adentro del campo de juego y afuera también, porque yo creo que es muy importante. Y nada, le agradezco, pero no sé, me gusta enseñar. Sí, no te voy a mentir, claro que me gusta enseñar lo que hago y me gusta mostrar lo que hago. Y nada, bueno, es lindo también que te reconozcan. Y lo que pasa es que con el tiempo, yo siempre digo, esas son las cosas que por lo menos a mí me dejan tranquilo, que uno hace las cosas con corazón, con esfuerzo, y después los resultados pasan a otro plano. Gabriel, yendo de la mano con lo que decía el colega y también con tus respuestas, dijiste que te gusta enseñar. Y tuviste a un gran profesor de fútbol, alguien que también le deja esa marca a su futbolista, como fue Marcelo Bielsa, y estando acá al New World es imposible no preguntarte qué tan importante fue para vos, para esta impronta que tenés hoy en día como entrenador. Una diferencia muy grande, ¿no? Eso está claro. Y después, ya lo dije, yo tuve la posibilidad de tenerlo en los años de la selección, que no era el día a día, pero lo tuve. Y siempre voy a decir, a mí me dejó lo que había que hacer para mantenerse a gran nivel. Y una de las cosas que tengo muy claro, que él me enseñó, me mostró, y también cosas que vas aprendiendo de otros entrenadores. Pero bueno, lo de Marcelo te deja, a mí me dejó esa enseñanza como otras más, pero la que más valoro es que él me enseñó cómo había que mantenerse en la elite. Gabriel, hablaste recién, bueno, siguiendo con el partido que viene, contra Boca, hablaste sobre el sacrificio, sobre, bueno, meter, correr, pero también es importante el ser inteligente a la hora de enfrentar a los rivales de esta magnitud. No, no, yo también dije en una respuesta anterior que quiero también tratar de imponer, no imponer, pero tratar de que nosotros hagamos lo que venimos haciendo. También es eso, eso también es personalidad, eso también es sacrificio, eso también es valentía. O sea, si me das hoy, eso quiero. Y la inteligencia es una palabra que no es una palabra fácil de desarrollar, es la palabra inteligencia, pero creo que se va a necesitar de todo. Si inteligentes, si la inteligencia vos la llevas a ver cómo construir o cómo atacar, bueno, yo creo que este equipo entonces trata de hacerlo. Y lo que vamos a intentar de hacerlo, después hay un rival que juega, hay un rival que presiona, hay un rival que tiene la pelota y esto es así. ¡Gracias!